Las bolsas europeas cotizan a media sesión con subidas con el Dutch alemán como el índice más destacado al anotarse un 1%. El IBEX 35 se revaloriza en torno a un 0,3% y supera la barrera de los 8.600 puntos, nivel sobre el que no ha cerrado por encima desde el pasado 23 de junio con el referéndum en Reino Unido. Superar esta barrera sería clave desde el punto de vista técnico, explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, ya que así el selectivo se podría ir hasta la barrera de los 8.800 puntos, la siguiente importante resistencia que tiene el IBEX. Los parqués del viejo continente iniciaron la sesión sin dirección clara, pero aceleran con la publicación de la encuesta IFO en Alemania sobre la confianza empresarial, que refleja una leve caída en el primer examen después del Brexit en julio, pero un descenso mucho menor de lo esperado por los analistas. La semana está marcada por los bancos centrales con la reunión de la FED el miércoles sobre la que no se esperan cambios importantes y el viernes con el Banco de Japón, ante lo que se anticipa el mercado, importantes estímulos monetarios adicionales que acompañen a los estímulos fiscales del gobierno de Shinzo Abe. Además, avanza la temporada de resultados con nombres propios esta semana como Santander o Telefónica en España y Apple o Google en Estados Unidos. Cifras que son una amenaza para las bolsas si se confirman los descensos generalizados en los beneficios que espera el mercado, explican los analistas de Bank Inter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.